Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Ángeles. En esta ocasión les traigo un video sobre fragancias que sí me gustan, pero que... ¡Ay, sale el celular! Perdón, 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 que sí me gustan, pero lamentablemente las botellas no son bonitas. Pero no todo es malo, no todo es malo porque traigo cinco fragancias con las botellas más feas a mi punto de vista. No se me vayan a enojar, no se me vayan a enojar. Las botellas más feas ante mis ojos, pero versus las cinco botellas más bonitas ante mis ojos también, obviamente. Así que ya saben que las invito a que se suscriban en la partecita abajo que dice suscribirse y que le toquen a la campanita para que les notifique cada vez que yo suba un video y no se lo pierdan. Vamos a empezar con el top. Vamos a empezar... Yo no sé si por lo más feo o lo más bonito. Lo feo. Vamos a empezar por lo feo. De las botellas más feas, ustedes saben que Keynes hace unas cosas que me da algo, que me da algo. Entre ellas tenemos este, que es el elixir. No puedo con ella. Yo lo compré, o sea, se los acepto. O sea, yo lo compré porque el aroma me encanta. Es fascinante. Es riquísimo. Son frutos rojos con praliné. Algo atalcado. Está súper mega rico. Súper mega rico, pero la botella es espantosa. Yo estaba buscando la botella de 50 mililitros porque, pues, es un tamaño más delgado y más pequeño. Yo dije, claro. Si es más pequeño, pues, es mil veces mejor. Pero no la encontraba y no la encontraba y no la encontraba. Y como me llegaron los rumores, los malos rumores de que se iba a descontinuar, yo dije, pues, ni modo. Nos agarramos la más grande. Y no me arrepiento, pero pues tampoco visualmente no es lo bonito ante mis ojos. La neta. La neta. No es bonito ante mis ojos, pero es un aroma precioso. Y la botella, pues, para mí no es bonita. Yo sé que para muchas chicas sí les encanta. Es una botella minimalista, lisa, bonita, agradable para ellas, pero para mí no. Para mí es un botellón. Estorba mucho. O sea, porque, no sé, como que choca con varios perfumes porque no tiene una forma larga, pero... Olvídala. Yo hablando. Aquí lo vamos a poner al Feuqui. Vamos a poner un Versus, que es un perfume bonito. Entre los bonitos tenemos, y me encanta la botella, tenemos a Libre Intense. Libre Intense me encanta, me encanta. Es una botellita divina, hermosa, que es como minimalista, pero a la vez muy bonita. De hecho, esa es la de 30 mililitros y no solamente la Intense. La Eau de Parfum y la Eau de Toilet son bellísimas. Me encanta esto tan elegante. La tapa sí se siente como que plasticosa, baratona, la neta. Pero lo que es el collar, lo que son las letras, como estos, no sé, como si fueran clavitos dorados. Se ve divinamente becho. O sea, becho. Esta botella me encanta. Me encanta. Se me hace tan fashion, tan fotogénica, pues, tan fotogénica que es visualmente muy bonita. Llama mucho la atención. A mí me encanta. Me encantan las botellas de Libre. Se me hacen divinas, hermosas. Ahora vamos con una botella que realmente no me gusta. Y esta sí la detesto, señoras y señores. Les voy a presentar esta botella. Curious. Este es el Flanker in Control, pero el Curious normal y todas sus múltiples Flankers las odio. Miren, es que aparte de que parece un platillo volador, no sé qué más puede ser. Si ustedes se van a los emojis de WhatsApp, déjenme un platillo volador para que yo sepa que también odian esta misma botella. Es muy estorbosa. Es muy estorbosa. Miren lo que, o sea, todo lo que... Estorba mucho. Estorba mucho. Yo siento que es una botella... Son aromas ricos. A mí, el Eau de Parfum y este Flanker me parecen una maravilla. Me gustan bastante. Bastante. El Curious antes no me gustaba, pero ahora me encanta. Y este huele riquísimo. Huele idéntico, idéntico a Bon Bon de Victor & Rolf. Huele idéntico, pero lamentablemente su botella... Esto de aquí estorba bastante. O sea, bastante. No, o sea, no les puedo imaginar porque hay veces que hasta las tengo así. Porque no sé, como en una esquina así, como para que no anden así estorbando. No, no, yo soy un pleito con las botellas. Pero esta botella de Curious está espantosa. No me gusta. Vamos con otra que sí me gusta y me gusta mucho. Y estamos hablando de toda la línea de La Petite Black... Bueno, La Petite, ¿no? La Petite Roque Noir. Esta botella aquí me fascina. Me encanta. No puede haber casitas más bonitas que las de Guerlain. De hecho, me gustan más estas casitas de La Petite que Mon Guerlain. Esto de aquí me fascina. Me encanta. Es que hasta el detalle del cuero, de la casita negra, del hoguito, que es como un papel simulando cuero, ¿no? O sea, aquí están los diamantitos, bonita, negra, que yo creo que ni siquiera con la luz se ve la cantidad de líquido que tiene. Una fragancia sumamente bella y su botella sumamente bella. O sea, su botella es preciosa, preciosa. Fíjense que toda la línea de La Petite me encanta. Todos los vestiditos, todas las botellas, todos me encantan. Los aromas sí, obviamente varía de cada uno, pero lo que es las botellas, todos los flinkers me pueden fascinar, me pueden encantar, me pueden volver loca. Pruébenlos. Pruébenlos y ahí me cuentan. Esto me encanta. O sea, esto me fascina. Vamos con las que no me gustan. Escada. Miren esta botella tan feuqui. Yo, les voy a decir algo. Esta botella no me estorba, es fácil de acomodar y todo, pero el aroma está ni fu ni fa. Es escada. O sea, es un aromita lindo, bonito, que yo no lo he sacado porque me gusta recomendárselos para las chicas que les gustan los aromas limpios, frescos, bonitos, pero que no quieren gastar tanto y esto es una buena opción. La botella para mí se me hace tan X, tan es una E, pero también es un óvalo, es un 8, pero a la vez no sé. O sea, como que no entiendo y tampoco entiendo como el nombre. O sea, no. La botella la verdad es que no es para mí. No, no la veo agraciada, no la veo bonita, pero por el precio no podemos exigir más. Yo por el precio no exijo más, no, no peleo, no discuto, no hago nada. Y ya para no hacer coraje, vámonos con la botella que sí me encanta. Botella que sí me encanta. Quiero que vean esta preciosura. La Nuit Tresor Musk. Yo traje esta porque la verdad es que me encanta. Me encanta el tornasol que tiene, me encanta el blanco, el translúcido, la flor, no sé, se me hace como una, no sé, como una novia, translúcida, fresca. Esto de aquí huele delicioso. Me volví fan, me volví fan. Huele precioso, precioso. Me encanta este aroma, esta fragancia, esta botella, por supuesto. Toda la línea de la Petite, perdón, dejé. La Nuit me encanta. Toda la línea de la Nuit Tresor me encanta, me fascina. Tengo casi todos los flankers. Y la verdad es que si sacan otro flanker, obviamente voy a comprarlo porque me gusta mucho, mucho el ADN tan melcochoso, dulce, gourmand que tiene esta línea de la Petite. Las botellas son diamantes. Me fascinan y yo, yo, yo amo, amo esta botella que se me hace lo más divino, divino. Es que ni siquiera se me hace sexy, se me hace divino, como una joya preciosa. Vamos por el perfume feo. Este, de la Emperatriz de Dolce & Gabbana, se me hace minimalista. Me gusta lo que es el ticket, me gusta lo rectangular, me gusta, pero lo que yo no puedo entender nunca y no puedo entender es el tapón. ¿Por qué hacen un tapón? Un tapón tan feo. O sea, yo, no sé, hasta le hubiera puesto, no sé, algo transparente o no sé, ¿saben? Como la línea de Port Femme, que le ponen nada más una tapilla ahí, este, rectangular igual, pero... Ay, híjoles, el tapón de esta fragancia se me hace tan equis, tan baita, no sé. Y es más, parece como de carro, o no sé. Pero la verdad es que, lástima, porque lo minimalista de Dolce & Gabbana, de la Emperatriz, que está aquí, se me hace espectacular. Pero, pues, no se me hace tan bonita el tapón, como que no, no le veo, ¿saben? Yo hasta hubiese preferido que viniera con una tapa transparente, que con el tapón negro, un feíto este. Pero, pues, bueno. Yo no diseñé la botella y aquí estamos. ¿Saben qué es lo más gacho? De que yo hablo mal de las botellas, pero me encantan los aromas. Vamos por uno que sí me encanta, me encanta, me encanta. Por favor, miren esta joyita. La Belle, La Belle, La Belle, de John Paul. Esto huele a peras muy avainilladas. Quiero que vean esta botella. Es un lujo visual. Es un lujo para las que tienen La Belle. Es un lujo. Es bonita el collar, el cuerpo. De todos los cuerpos de John Paul, se me hace el más bonito por el collar. Por lo estético. Porque no es como que los otros, así como que están ovaladitos. No, este está como aquí. No, este cuadrado, bien acinturado. No sé, me encantó, me encantó la botella, me encantó. Se me hace fascinante este aroma. Fascinante. La botella ni se diga, obviamente. Y hasta la fecha les puedo decir que a mí no se me ha oxidado el collarcito, ¿eh? O sea, está impecable. Hablando bien de estas fragancias. Vamos con una botella que la verdad es que yo amo, amo su aroma. Pero su botella es fea, fea. Muy fea. Bueno, estamos hablando de este pobre ojo que nadie entiende de Kenzo World Power. El aroma es precioso. A mí me encanta. Me encanta porque huele a mucha, mucha sal. Y es diferente. Pero la botella. O sea, yo no sé por qué un ojo. O sea, es que sí tiene como la facción, ¿no? De que tú dices, no, pues es un ojo, ¿no? Pero no le encuentro la gracia. O sea, si ustedes así que digan mucha gracia, pues no la encuentro. O sea, pero ahí está. Ojo, si ustedes alguna vez encuentran un tester sin tapa, ay, no lo vayan a adquirir porque es aún más feo sin tapa. De verdad, es aún más feo sin tapa. Parece hasta un pescado. No sé, se los juro que no sé. Pero lamentablemente su botella a mí no me gusta, pero su aroma es delicioso. Es increíble. Me encanta, me encanta, me encanta. El número uno que su botella es una monada. Yo sé que ustedes ya saben cuál botella es. Ahorita traemos a Aura Sensual de Mugler. Todos los Aura tienen una botella espectacular. Pero este tornasol, este plata, este verde, este, no sé, este así, es fascinante. Me encanta, me encanta, me encanta este tornasol que tiene Aura. Y huele, huele súper rico. Es el mismo ADN de Aura, pero un poquito rebajado en lo verde y mentolado. Un poquito más floral y dulce. Pero esto de aquí, esta botella es tan estética que ustedes no saben. Yo estoy enamorada de esta botella. Nunca creí que la tuviera y menos antes de terminar el año. Pero créanme que es la cosa más bonita que han visto mis ojos últimamente. De verdad que yo la tengo en una base. Y yo digo, wow, se ve increíble. Se ve increíble la base, se ve hermosa, se ve así súper paradita. No, se ve divina. Miren, hasta aquí el video de hoy. Díganme ustedes, díganme ustedes la botella más fea que tengan en su colección, por favor. Díganme la botella más fea versus la botella más bonita que tengan en su colección. Yo voy a estar chismeando sus comentarios. Ya saben que les agradezco muchísimo que estén en ese video. No se les olvide, por favor, comentar, darle like, suscribirse y compartir el video. Les dejo mis redes sociales por alguna de tu pantalla para que vayas a seguirme, para que vayas a preguntarme algo. Estoy mucho, mucho, mucho en Instagram. Y también te invito a Glam Perfumes porque ahí hacemos todos los días rifas. También estamos subiendo contenido y no obstante venta de perfumes. Nos vemos en la próxima. Cuidate mucho. Bye.